¿De qué se trata esta especialidad? ¿En qué está enfocada en el mundo de la odontología? Bien, bueno, la especialidad es para colegas que están egresados, digamos, cirujanos dentistas, que optan por distintas especialidades. Conocemos la rehabilitación, la ortodoncia, etc. Los trastornos temporomandibular y dolor orofacial, que en realidad es un nombre muy largo, así que nosotros decimos TTM y DOF, ¿ya? Es la especialidad odontológica que se encarga de ver todos los dolores faciales, no solamente dentarios, sino que dolores musculares, faciales, bruxismo, algún tipo de cefalea en que ya trabajamos en conjunto, ¿cierto? Trabajamos bastante con los otorrinos cuando de pronto los pacientes tienen un dolor de oído que no proviene del oído y puede provenir de estructuras que dicen relación con la mandíbula y las estructuras asociadas. Las neuralgias, etc. O sea, todo tipo de dolor facial, ¿cierto? Que puede estar generando el paciente y los consiguientes problemas que ello trae. O sea, problemas para masticar, dolor al hablar, al abrir la boca, dificultades para abrir la boca, etc. Todo lo que tenga que ver con, más bien, muscular y dental, como una mezcla, ¿cierto? Claro, principal, o sea, a ver, lo que más es los músculos esqueléticos, o sea, articulación de la mandíbula, los músculos que mueven la mandíbula, ¿cierto? No tanto lo dental, lo dental lo ven más otras especialidades, como por ejemplo la endodoncia, que son los tratamientos de conducto, como se le denomina siempre. Pero es más que nada como no dolores dentarios, también a veces trabajamos en ellos, pero la gran mayoría son dolores músculo-esqueléticos, o sea, articulación de la mandíbula, que se llama articulación temporomandibular, ya los músculos que mueven la mandíbula y dolores que se generan también en los nervios, las más famosas como la neuralgia del trigémino, ya, y distintos dolores que pueden ser o estarse generando en grupos musculares o articulaciones, etc. O sea, por ejemplo... Disculpa, el bruxismo también es parte de... Existen dos tipos de bruxismo, existe el bruxismo de sueño, que es el que generamos cuando nosotros dormimos, ¿cierto? Que es este rechinamiento de dientes con sonido, ¿cierto? Y el apretamiento de los dientes que se genera cuando estamos despiertos, que se llama bruxismo de vigilia, que mantenemos apretados los dientes mucho tiempo. ¿Es como, por ejemplo, cuando alguna persona está nerviosa y hacen como una presión de la... Se notaría el gesto que hizo, pero estaba con mascarilla. Pero, por ejemplo, si al mascar o al comer me suena la mandíbula, ahí tengo que acudir a estos especialistas. Totalmente. Absolutamente. Los sonidos de la articulación temporomandibular hay que evaluarlos, ¿cierto? Dificultades al abrir la boca, al mover, ¿cierto? Trabamiento. Hay pacientes que quedan, por ejemplo, con la boca abierta, ¿cierto? Y no pueden cerrarla. O viceversa, hay pacientes que no pueden abrir mucho la boca y genera mucho dolor en esta zona delante del oído, preauricular, ¿ya? Y, como tú comentabas, el bruxismo que más se asocia con las situaciones de estrés, que esencialmente es el bruxismo de vigilia. O sea, el que estamos haciendo cuando apretamos los dientes, cuando estamos despiertos, sometidos al estrés. El bruxismo de sueño actualmente ya se relaciona mucho más con otras enfermedades del sueño, como la amnia obstructiva del sueño, que son trastornos respiratorios, con el reflujo gastroesofágico. Y ahí es donde trabajamos bastante en equipo, ¿cierto? Con otorrino, neurólogo, gastroenterólogo, etc. Es importante, antes de ir de lleno lo de la acreditación, director, en lo que menciona, porque estamos hablando de, uno asocia el tema oral al dentista, pero aquí estamos hablando de un equipo multidisciplinario que trabaja en torno a unas patologías en particular, pero que surgen desde lo dental hacia otras partes de nuestro cuerpo. Totalmente, sí. La zona facial en realidad es la que es nuestra zona principal como dentista. Ahora nosotros en el programa de especialidad, que acá en la Universidad de la Frontera dura dos años y medio más de formación, aprendemos finalmente a analizar posibles dolores en otras estructuras y ahí empezamos a trabajar, ¿cierto?, con otorrino, laringólogo, neurólogo, gastroenterólogo y las otras especialidades odontológicas. O sea, trabajamos también con rehabilitadores orales, ortodoncista, endodoncista, etc. O sea, esencialmente es como un poco lograr el diagnóstico de qué le está pasando al paciente y hay un porcentaje de veces en que nosotros está en nuestras manos como especialistas en TTM y DOF la resolución, pero otras también la resolución es más de otra especialidad y ahí nosotros hacemos el diagnóstico y derivamos al profesional más idóneo. Acreditación por cuatro años, un año más de lo que había tenido en el último proceso de acreditación, lo cual es positivo porque se está avanzando. ¿Qué mide esta acreditación? Que también tiene un punto no menor durante este año. Se realiza en medio de la pandemia con un formato completamente distinto al tradicional que tienen este tipo de acreditaciones. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, nos sometimos al proceso de acreditación por primera vez del año 2016. Fuimos la tercera especialidad odontológica acreditada en Chile y la primera especialidad en trastornos temporomandibular y dolorofacial acreditada en Chile. Tuvimos un proceso de acreditación que nos permitió estar tres años acreditados. Durante esos tres años es un trabajo constante. Esencialmente uno va haciendo, en el fondo, con comités de mejoramiento continuo, de autoevaluación, etc. con las distintas entidades universitarias y también dentro de nuestro programa. Y bueno, claro, ahora nos acreditaron, nos reacreditaron por cuatro años. En este momento existen solo dos especialidades en TTM y DOF en Chile que están acreditadas. Nosotros somos como la acreditada más antigua porque venimos desde el 2016. Y nos adscribimos a este formato pandémico, ¿cierto?, donde generalmente la visita de los pares evaluadores es física. Vienes, hacen reuniones con los equipos de decanato, de gestión, de dirección, con vicerector, etc. Con los alumnos, exalumnos, etc. Y en este caso fue remoto. Por lo tanto, la visita a los espacios físicos fue hecha de forma virtual, con los recorridos virtuales que ya tenía la universidad. Y otros que se generaron, que son recorridos virtuales de altísima calidad. Yo los invito a verlos, están en las páginas de la universidad. Son de una tremenda calidad. Son recorridos en 3D, ¿cierto?, donde uno puede conocer la biblioteca, las clínicas odontológicas, algunas salas de clases, la facultad. Y también, bueno, la universidad tiene recorridos virtuales de otros campos universitarios que nosotros no utilizamos, pero que igual es súper interesante de conocer. Y las reuniones vía, o sea, remota. Remota, que era lo importante. Miguel Ángel, esta acreditación permite que los 7 programas que imparte la facultad de odontología, una carrera de pregrado, un magíster y 5 especialidades, estén 100% acreditadas, que representa obviamente un hito para la facultad. Si bien no está de manera presencial en este momento el decano de la facultad de odontología, conversamos con él, mira, escuchamos lo que nos planteaba de esta importante noticia para la facultad de odontología de la Universidad de la Frontera. Sí, bueno, una buena noticia que el programa de trastornos temporomandibular y dolor orofacial se haya acreditado. Y como bien tú mencionabas, eso hace que nuestra facultad esté con todos sus programas acreditados. Todas las especialidades odontológicas, nuestra carrera de odontología y el programa de magíster. Lo que nos llena de orgullo y, bueno, es especialmente meritorio en el sentido de que estamos en un momento bastante adverso con la pandemia. Nuestra profesión fue especialmente golpeada por la pandemia y, por lo tanto, el trabajo que realizaron los directores del programa y todo el equipo académico del programa realmente es súper destacable y les enviamos nuestro reconocimiento como facultad y estamos muy orgullosos de ellos. La facultad de odontología está viviendo un crecimiento constante en la Universidad de la Frontera. Es cosa de transitar por Avenida Prieto, donde se está construyendo el edificio. Pero cuéntenos cómo es este desarrollo que están viviendo ustedes como facultad. Sí, efectivamente, bueno, la Universidad de la Frontera en general siempre está preocupada de crecer y entregar la mejor formación para los profesionales que vienen a nuestra universidad a crecer desde el área de su expertise y la facultad de odontología, por cierto, que no está alejado de ello. Estamos en proceso de construcción de un edificio del orden de los 5.000 metros cuadrados, completamente nuevo, acondicionado para atender en pandemia. Estamos también en un proceso de modernización de nuestra clínica odontológica para poder trasladar esa modernización a este nuevo edificio de clínica de manera de poder ofrecer a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado la mejor infraestructura para seguir formando de la mejor calidad posible a todos nuestros estudiantes. ¿Cómo ha sido esta adecuación que han tenido que hacer pensando en la pandemia? Imagino las complicaciones, partiendo desde el punto que tenemos que usar mascarillas constantemente, ¿ya es un impedimento para la labor de la odontología? Claro, hemos debido ajustar nuestros protocolos de atención odontológica, me refiero con esto a los procedimientos y también la infraestructura de nuestra clínica ha debido ser modificada. La universidad ha invertido en personas y también en recursos materiales para poder adecuar la clínica, separar los boxes de atención, ajustar, como te decía anteriormente, nuestros protocolos. Estamos cumpliendo 100% con la normativa, de hecho tenemos sello COVID que nos entregó la mutual de seguridad, así que nuestros estudiantes, nuestros pacientes, nuestros docentes y funcionarios están completamente seguros desarrollando sus actividades dentro de la clínica, así que eso también nos llena mucho de orgullo. Muchas gracias, decano. Bueno, las tres cosas que nos planteaba el decano Gonzalo Borto son importantes, primero por la acreditación, el prestigio que se busca como Universidad Miguel Ángel, segundo lugar el edificio que se está construyendo en calle Pieto, esto del lado de la Compañía de Bomberos Alemania, ahí se está construyendo este edificio que está bastante avanzado, la gente que transita por ahí lo puede presenciar, y respecto al sello que entrega la mutual de que se cuentan con todas las medidas para poder atender a las personas que llegan a las clínicas odontológicas, y son hitos, director, son hitos que se han ido dando y que afortunadamente muestran el prestigio y el nivel que se tiene como Facultad de Odontología para todo el sur de Chile. De todas maneras, o sea, el crecimiento que ha tenido la Facultad de Odontología en los últimos años es tremendo, tenemos todos los programas acreditados, cierto, un alto nivel de aprendizaje tanto del pregrado de odontología como de los distintos posgrados, cierto, son cinco especialidades odontológicas que se dictan, todas, como les digo, acreditadas, y también hacemos el seguimiento de la empleabilidad posterior, todos nuestros egresados se están desenvolviendo muy bien laboralmente, nosotros como especialidad, por ejemplo, alrededor de un tercio de nuestros egresados trabajan en el sistema público, que como universidad del Estado es un tremendo orgullo que nuestros egresados retornen al servicio público. Muchas gracias, director, por su tiempo y por dar a conocer a la ciudadanía esta importante noticia para la Universidad de la Frontera, para la Facultad de Odontología y también para darle la tranquilidad a los futuros estudiantes que van a estar en una gran facultad con un prestigio que está comprobado a través de estas acreditaciones. Sí, de todas maneras, y no solo a los futuros estudiantes, sino también a los pacientes, que es súper importante. Ya quisiera aprovechar de agradecer todo el apoyo en este proceso por parte de las autoridades universitarias, el equipo de gestión de la Facultad de Odontología, calidad, etc. Nos sentimos muy apoyados, por lo tanto estamos muy contentos, ha sido un logro de todos y que finalmente va a ayudar a mantener una calidad académica que va en positivo, obviamente, para los resultados de los pacientes a futuro. Muchas gracias, director. Ayer, Miguel Ángel, hablábamos de un importante acuerdo con la Facultad de Medicina y hoy hablamos con la Facultad de Odontología y esta nueva acreditación. Te escucho. Ya nos están preguntando, ¿quiere decir de que está atendiendo las clínicas odontológicas de la Universidad de la Frontera presencialmente? ¿Cuáles son los horarios para la atención? Director, no sé si maneja la información, pero nos están preguntando si está funcionando la clínica odontológica y cómo lo puede hacer la gente para poder acudir, qué horarios, cómo funciona. Sí, de todas maneras, la clínica odontológica está funcionando. Ya nosotros como especialidad del peregrado y las distintas especialidades hemos retornado a la clínica y, bueno, hay que ir, pedir una hora. El teléfono no lo conozco, ya, pero no lo manejo, pero hay un teléfono. Se pide una hora, se ingresa al paciente, se le hace un diagnóstico y en ese diagnóstico se deriva el paciente a las distintas especialidades o tratamiento odontológico general. Es una clínica de alta calidad, los tratamientos son de altísima calidad. Ya nosotros, por ejemplo, hicimos un catastro, nosotros como especialidad hasta hace dos años habíamos atendido a alrededor de 6.000 pacientes. Entonces, el aporte que como universidad estatal hacemos también es buenísimo. Por lo tanto, se pueden inscribir en la clínica odontológica, se hace el diagnóstico, se deriva el paciente según sus necesidades y se resuelven los casos, desde los casos más simples hasta los casos más complejos y las distintas especialidades. ¿Me imagino que en la página de la facultad tiene que estar el contacto? Sí, 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 sí. ¿Para que la gente lo pueda buscar? Se llama CODA, CODA, ¿cierto? C-O-D-A, que es clínica odontológica docente asistencial, ¿cierto? Así que ahí lo pueden buscar, aparecen los números y también aparece información para solicitar. ¡Soscríbete! ¡Gracias!